Ya sea por diseños de niveles que son ingeniosos o simplemente muy malos, todos recordamos alguno que otro nivel que nos causó dolores de cabeza. Así que el día de hoy en Gamers les traemos 10 niveles de videojuegos en los que todos nos hemos perdido. Comenzando en el número 10 tenemos a la fortaleza de Atlantis en Tomb Raider Gold. Parte del motivo por el cual este nivel es simplemente imposible, suponiendo que no tomaste el atajo, es que es uno de esos niveles en los que todo se ve exactamente igual, así que es muy fácil perder la noción de en dónde estás, además de que solamente digamos que las partes con lavas son algo para recordar. Adicionalmente otro de los detalles que tiene Tomb Raider Gold es que solamente es una expansión para el título original de Tomb Raider en donde realmente no se habían perfeccionado muy bien que digamos los controles. Así que también hay que tomar en cuenta que a pesar de que los Tomb Raider posteriores tenían mejores controles y mejor física, aquí estamos hablando de uno de los primeros juegos en 3D, así que podríamos atribuirle el mal diseño de niveles a esto. Era muy fácil quedarse estancado aquí porque era algo completamente nuevo y era algo inevitable en lo que estaban experimentando y descubrían la mejor manera de poder manejar los ambientes en 3D, pero viéndolo en retrospectiva te recomendaría mil veces primero que tomes el atajo. Número 9 El calabozo de Mordom de Planetscape Torment, que para empezar ya era bastante difícil poder meterse en él y luego también era la única área creada aleatoriamente en cualquier juego creado en el Infinity Engine. Así que este calabozo no solamente es algo único para Planetscape Torment sino para toda la familia de juegos que surgieron de él. Y sí, se podría decir que había maneras de poder mitigar esto un poco, pero como quiera seguía siendo un nivel generado aleatoriamente en un juego en el que no esperarías que hubiera algo por el estilo, porque de por sí este juego ya es algo difícil aún sabiendo hacia dónde te estás dirigiendo. Pero pasando al número 8 tenemos al laberinto de los ladrones en Baldur's Gate, que aunque se ve simple resulta que provee bastantes retos y te desorienta lo suficiente como para que ya no sepas qué hacer en cierto punto. Y luego todavía tenemos el estilo de Pathfinding de Baldur's Gate que para empezar no es muy amigable que digamos. Es un juego genial pero la idea de los NPCs no siempre hacían lo que se supone que tendrían que hacer y solamente digamos que cuando estás en un laberinto como este te gustaría que por lo menos hiciera el intento. Estoy seguro que no soy el único que piensa de esta manera, se vuelve muy desorientante porque todo se ve exactamente igual. Esto pasa casi hasta el final del juego así que muy posiblemente se quisieron asegurar de que fuera lo más difícil posible, así que si querían llegar a la parte subterránea esta área era completamente necesaria. Número 7. Las profundidades de Dark Souls. Como muchos lugares en Dark Souls las profundidades no tienen muchas áreas que sean especialmente distintivas que digamos. Nunca estás completamente seguro de si ya pasaste por cierto lugar o no y prácticamente el enemigo te puede hacer pasar por un muy mal rato. Es un área muy grande en la que necesitas tomarte tu propio tiempo y no debes apresurarte o por lo menos no en el contexto de Dark Souls si saben a lo que me refiero. Es algo complicado de hacer porque es muy fácil poder perder la paciencia. Número 6. Vivek en The Elder Scrolls 3 es Morrowind. Vivek es una ciudad que no fue diseñada para ser un laberinto ni nada pero al final prácticamente si es un laberinto. Básicamente esta es una ciudad bastante grande construida en varias islas que de nuevo no tiene muchos sitios distintivos como para poder ubicarnos. Y uno de los problemas con esta ciudad es que parece más bien algo así como el fondo de un nivel de un juego de Sony con este estilo geométrico muy similar. Número 5. Los apartamentos Woodside and Silent Hill 2. Estos apartamentos son una serie de cuartos en los que necesitas tener un mapa para poder navegarlos porque todo se ve exactamente idéntico. Esto fue completamente intencional así que puedes descartar todo eso de que era por las limitaciones del juego y cosas por el estilo. En realidad esto es parte del efecto de terror que te provoca esta parte del juego porque son pasillos construidos como comúnmente se ven los pasillos de un edificio de departamentos. Esto te da un sentido de familiaridad para que puedas bajar tu guardia y luego te cambia las cosas repentinamente. Sin embargo esto no te ayuda mucho cuando tu propósito es simplemente navegar por el lugar así que solamente es algo para poderte dar más cosas para que batalles y honestamente es muy desorientante pero en el buen sentido. Número 4. El área final de Monkey Island 2. Aquí al final cuando estás atrapado en un parque temático abandonado hay varias áreas en las que debes evitar a Lee Chook todo el tiempo y por lo menos al principio esto parece imposible porque en los primeros dos cuartos no tienes ni la menor idea de qué es lo que tienes que hacer. De inmediato sientes que no hay ninguna manera para poder salir y te preguntas una y otra vez qué es lo que estás haciendo mal y muchas personas simplemente se dan por vencidos. Para el número 3 quiero regresar rápidamente a Dark Souls para mencionar a Blacktown porque esta área tiene exactamente el mismo problema que ya habíamos mencionado con las profundidades en el punto anterior. No hay muchas cosas que sean muy distintivas que te digan en dónde estás y todo se ve muy parecido. Sin embargo esta área tiene la pequeña gran desventaja de que si te quedas quieto en un solo lugar te va a inundar con enemigos y todos sabemos que los enemigos aquí son de tener cuidado. Así que forzosamente te tienes que seguir moviendo porque quedarte quieto solamente te va a matar. Es una de esas áreas que te hace desear tener un solo minuto para poder detenerte a pensar pero cada vez que lo haces terminas siendo atacado. Realmente es una mal idea de tenerte aquí. Número 2 La librería de Halo Combat Evolved o Halo 1 como prefieran llamarle. Si te gustan los pasillos y salas grandes que se ven idénticas esta va a ser una experiencia bastante agradable para ti. Pero por otro lado si no te gusta eso va a ser toda una pesadilla porque hay mucho de esto. Parece como si literalmente hubieran copiado y pegado todo mientras que pensaban, oh esto no es suficiente, vamos a poner un área más. Y no es que te vayas a perder aquí ni nada pero digamos que si lo pones en una dificultad alta como por ejemplo legendaria va a ser muy difícil que puedas pasarlo porque es un nivel bastante largo con muchos ataques difíciles. Pero si es uno de esos niveles en los que constantemente te estás preguntando cuándo va a terminar todo esto. Cada minuto que pasas aquí es como si estuvieras atrapado sin poder avanzar y te sientes perdido todo el tiempo. Es un lugar muy genérico que probablemente lo construyeron a la Sim City y digamos que esta no es la mejor manera para diseñar un first person shooter. Y por último en el número 1, Lost Woods en The Legend of Zelda Ocarina of Time. Si te soy sincero hoy en día todavía me confundo un poco Lost Woods. La manera de poder atravesar este lugar es siguiendo la música y si te dijera que llames el camino de memoria te estaría mintiendo. Tenía como 8 años cuando lo jugué por primera vez y te juro que no entendía absolutamente nada. Hay una combinación de direcciones que tienes que seguir para poder salir de aquí pero es muy desorientante. Y la mejor manera para poder resolverlo si no puedes memorizar todo el camino es caminar lentamente hacia los túneles y si se transforma en la siguiente sección puedes seguir adelante. Pero si se queda oscuro te recomiendo simplemente retroceder un poco. Esta área me sigue frustrando un poco porque aunque técnicamente ya sé cómo pasarla, el simple hecho de entrar aquí me trae mal los recuerdos y me entra la ansiedad. Pero ahora dinos en qué nivel estás perdido tú, sobre todo si es uno que falta en esta lista. Como siempre recuerda que un pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para que YouTube nos pueda recomendar con más personas y si aún no te suscribes te recomiendo que lo hagas porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera para poder verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy Evi y pueden seguirme en Twitter como arrobajotelerog92 y nos vemos a la próxima aquí mismo en GameRanks.